Hola profe Lory, ¿cómo estás? Hola profe Lory, ¿cómo estás? Qué gusto, tenemos un domingo más juntos con los niños para poder aprender más de sus palabras. Así mismo profe, ¿te parece que oramos para poder arrancar esta clase? Oramos profe, Señor te damos gracias Padre por un día más, gracias Señor por darnos el privilegio Señor de poder aprender más de tu palabra en este día. Te pedimos Señor que tu presencia nos acompañe a lo largo de esta clase que vamos a estar orando Señor, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profe Rodríguez, ¿te acuerdas de lo que estuvimos hablando en la clase pasada? Sí, recuerdo profe. Las relaciones forman parte del regalo de Dios, ¿qué son las relaciones? Relaciones con los vecinos, con los padres, con los tíos, con los abuelos, con los compañeritos de clase, todo ello conforman como parte del regalo de Dios. Profe sabía que nuestro pasado también es un regalo de parte de Dios. Sabemos que pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas como la enfermedad, alguna situación difícil, como la muerte a un familiar, son situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida pasada, pero todo eso también es un regalo de parte de Dios. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar, Profe? Podrían ser también el abandono de los padres, el abandono de los familiares, también podrían ser un abuso que haya pasado a un niño, pero recordemos algo chicos, de que en esas situaciones difíciles Dios nunca nos dejó solos. Y queremos contarle una historia asombrosa que seguro conocen, que es la historia de José. La historia de José se encuentra desde el capítulo 37 del libro de Génesis. ¿Se acuerdan quién fue José? José fue herido por sus hermanos, él fue llevado a la cárcel por algo que él no cometió, por la reconciliación de sus hermanos. Y en todo ese tiempo tal vez José pudo haber dudado del cuidado de Dios sobre su vida, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios en la vida de José después de todo lo que él pasó? Profe, la vida de José fue destituida por completo, él fue gobernador de Egipto, fue uno de los hombres más importantes después del faraón. Realmente él pudo tener una familia en esa nación, pudo recuperar a su familia, a sus hermanos, a su padre después de tantos años. Y Dios usó su vida en gran manera en esa nación, que era una nación extraña para él, pero Dios quiso llevarlo para poder restituir a ese pueblo y poder pertenecer también la vida de su familia. Así como dijo José en el capítulo 50, versículo 20 de Génesis, podemos leer, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos para salvar la vida de mucha gente. El versículo que queríamos dejarle como regalo se encuentra en Salmo 139, 14, y dice, Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho, de ello estoy bien convencido. Qué genial, profe, concluimos de esta manera, de esta clase, sabiendo que Dios es bueno, y que nada escapa de su voluntad, de que Él tiene el control de todas las cosas. Uno de los atributos de Dios es que Él es soberano, que Él sabe todo lo que pasamos desde que nacemos, hasta el día en que estamos hoy. ¿Cómo orar, profe, para terminar casos? Señor, te damos gracias por esta clase, te entregamos, Señor Dios, este tiempo, y que cada palabra, Señor, que haya salido, Señor, en nuestras bocas, sea de provecho, sea de bendición, Señor, para la vida de los niños, para sus padres, y Tú puedas alentarles, Señor, a seguir confiando en Ti, Señor, que Tú tienes el control de todas las cosas, que eres bueno, Señor, que Tú nos amas, y que nada, Señor, escapa de tu voluntad. Gracias, te damos, Señor, por la vida de cada niño, cada niña que nos ha estado escuchando, y que Tu Palabra, Señor, pueda llegar a la vida de muchos, muchos niños, Padre. Gracias por este tiempo, y te entregamos, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Chicos, antes de terminar, tenemos algo que pedirles, con el grupo de rodillas. Chicos, les dejamos la tarea, queremos que puedan hacerlo, y alzarlo en las redes sociales, sabemos que es muy importante, así también podemos ver sus trabajitos, y les pedimos que puedan alzarlo. Nos vemos. Chau, chicos. Adiós.